¡Hola! ¡Buenos días! Mi nombre es Gisela Clare de Arcada y hoy les vengo a hablar del ciclón. ¿Sabes qué es un ciclón? Un ciclón es formado por dos ondas, una fría y otra caliente. Cada vez crean una onda tropical y esta onda tropical se hace más grande y más fuerte. Como estos fenómenos se pueden anticipar, crean una alerta temprana. Esta es para aquellos que dan, a través de las redes y televisión, esté informado. Con dos de las alertas de un ciclón, este sistema comprende 5 cosas. Aviso, alerta, emergencia, alarma, atención a la contingencia. ¿Qué tenemos que hacer durante y después del ciclón? Pasa de la ANTRA Pasa de la ANTRA a la contingencia Fuerza de emergencia y el agua Con Yucatecos nos tenemos que cuidar unos a otros y ayudarnos en lo que necesitemos como comunidad después o antes del ciclo Una idea sería poner armas tipo sísmica para evitar a la gente de bajos recursos las fases que estamos pasando o mandar mensajes masivos que están viniendo un ciclón porque el 80% de estas personas tienen un celular Es muy importante estar informados Es muy importante para ustedes y tal dejan Fuerza de Naciones de Informa